¡Picamos el ajo y el jengibre bien chiquititos! Lo añadimos en un bol, vamos a poner los filetes, estoy utilizando pechuga pero pueden utilizar en un patramuslo, añadimos los huevos y un poquito de salsa de soja ligera, light y vamos a mover. ¡Gracias! Añadimos la radiadura de limón y el zumo del limón en un bol con tres cuartos de taza de agua, añadimos una cucharadita de sal, azúcar, una cucharada de miel y la cucharada de maicena y lo mezclamos todo hasta que no quede ningún grumo. Llevamos la salsa a ebullición hasta que comience a espesar. Como ven ya comienza a espesar. Para darle un poquito de color, porque queda así como muy cristalina, le pueden añadir unas gotitas de salsa de soja oscura. hasta que tome color y la reservamos hasta que tengamos los filetes. Ya han marinado media hora los filetes, vamos a rebozar con maicena. Vamos a añadir maicena y vamos a unir todo. Tenemos que formar como una pastita espesa. Los vamos separando filete a filete y los vamos friendo en aceite abundante a temperatura media alta. Una vez que ya lo tenemos bien doradito lo cortamos en tiras y lo vamos emplatando. Le añadimos la salsa por encima. Ya van a ver que delicia. Hecho en casita con lo mejor. Espero que les haya gustado esta receta. Un besito muy fuerte para todos.